¡Tres zurros con los compañeros, Guiqui! ¡A bailar! ¡Eso! ¡Vosa la vida, Rosita! ¡Vosa la vida! Deja dormir, ¿no? Yo quiero dar y te lo que quieres, lo que pidas, lo que suena Si lo tendrás y lo mereces No desespere y no piense que ya todo ha terminado ¡Eso! Mi paciencia Ven Siempre en mí ¡Eso! Feliz paciencia, que algún día te daré con tus sueños, mi amor por ti me ayudará Feliz paciencia, que algún día te daré con tus sueños, mi amor por ti me ayudará Díquelo, mueva, díquelo, gocequelo, mueva, baila, 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 baila Desesperado Salud, salud, ya viene desesperado para el chinito de Camboy Oye, Yulissa, gózalo, gózalo Ay, 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 el cumpleañero se va a comer la torta Yo quiero darte lo que quieres, lo que pides, lo que sueñas Si, lo tendrás y lo mereces No, te esperes y no pienses que ya todo ha terminado Feliz paciencia, que algún día te daré con tus sueños, mi amor por ti me ayudará Ay, 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 ay ¡Eso! Florcita de Capoy Otro día más Buenas Florcita Cuanto ya te...